La administración local de Aja Cuba se encuentra en pláticas con el comisariado ejidal de este municipio para la donación de un predio, ya que el inmueble que alberga a la Escuela Benito Juárez en el turno matutino y justo cierra en el Vespertino es insuficiente para atender la demanda escolar. Este plantel brinda servicio no sólo a estudiantes de la cabecera municipal, sino que también a alumnos de las diferentes comunidades aledañas e incluso del municipio de Tetepango. Por el aumento de matrícula en el plantel, la supervisión escolar pidió al ayuntamiento se buscara un predio para que se pudiera construir una nueva instalación. Así lo informó en entrevista Nicolás López Monroy, regidor de este municipio, quien preside la Comisión de Cultura y Derechos Humanos. Bueno, es una situación de alguna manera de aumento en la matrícula, ha aumentado el número de niños en la Escuela Benito Juárez, esta cabecera, y que comparte con el turno vespertino y la justo cierra por la tarde. Entonces se acercó el supervisor escolar de la zona número 95 a exponer que finalmente ya hay algunas situaciones de espacio que crean ciertos conflictos entre alumnos, entre maestros, por la situación en que finalmente los que trabajan en la tarde, pues dejan algunas situaciones ahí de espacio para los otros de la mañana. Entonces el supervisor se acerca con su cuerpo colegiado para solicitar la posibilidad de poder reubicar la escuela justo cierra en algún otro inmueble. Platicando con el comisario de UGIDAL, el señor Domingo Morales, que siempre ha estado en buena disposición y ha sido flexible y entiende bien de estos problemas de lo que es la educación y sus beneficios, pues acepta que pudiéramos ver algún terreno donde se pudiera construir un inmueble para la escuela justo cierra. El gobierno municipal, ¿cómo está conyugando para que se haga este proyecto? Bueno, en primera instancia estamos puenteando la comunicación con el comisario de UGIDAL. Hemos platicado con él, hemos dialogado y siempre hemos encontrado respuestas. Nos acercamos con él, pues siempre ha habido esa respuesta favorable a cosas muy sentidas y muy de necesidad, como es la educación, como es la cuestión de salud y varias otras cosas que finalmente el señor nunca nos ha negado el apoyo. Y por medio del ayuntamiento estamos puenteando el asunto entre supervisión escolar, que es la normativa SEP, y con la cuestión con el señor comisario de UGIDAL. En esta primera fase, lo que estamos haciendo, finalmente yo creo que cuando ya se dé la cuestión de donación del terreno que finalmente tiene que autorizar la asamblea de UGIDAL en una reunión, pues ya veríamos entonces el proyecto que sigue por etapas para la construcción del inmueble. ¿Esta construcción correría a cargo de la SEP o tendría alguna participación el gobierno municipal? Pues en este momento yo considero que correría a parte de la SEP, porque finalmente es la normativa, la SEP tendría que aportar la parte financiera para la construcción, y terminando, bueno, también mejor qué parte le toca al ayuntamiento.